Ah, espero que a la gente le guste Bueno... ¿Qué tal, amiguitos de Youtube? Sian bienvenidos a este nuevo Preguntas y respuestas Bueno, Dreamteak responde Pero me gustaría hacer otra intro Porque siempre la misma intro ya como que cansa Entonces, ¿Qué tal, amiguitos de Youtube? Youtube Bueno, no sé Las intros después me ibas a pensarlas bien Y se me cayó la lapicera Bueno, voy a responder unas partes Preguntitas que me hicieron En el Facebook, que yo puse Hashtag Dreamteak responde 2 Porque es la segunda parte, la primera no sé que hice Pero respondí también, pero era otro con nombre Y bueno, voy a tratar de Poner el mismo En el anterior video, bueno, ustedes si son nuevos En mi canal no van a ver Si revisan mis otros videos, hice otras preguntas Y respuestas, pero hace mucho Y decidí hacer este, y bueno Primero eran como dos o tres preguntas Y después empecé a juntar de otras preguntas Que me habían hecho antes Y ahora último, hace un ratito Publiqué en un grupo, no me acuerdo como se llamaba Y me publicaron, me comentaron bastante preguntas Y llegué a las 17 Creo que ya son muchas Para este video Así que bueno, vamos a empezar con la primera Javier Ferrao pregunta ¿Qué te gusta más? ¿Rubias o morochas? Morochas Bueno, no sé si me entendió bien Javier Ferrao pregunta ¿Qué te gusta más? ¿Rubias o morochas? Morrochas 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 Segunda pregunta Saul Saul García Puede ser Pollito Pregunta ¿Te casarías conmigo? Entre paréntesis Entre paréntesis ¿Si o si? Si Mamá, mentira No, no No, aparte si es un nombre Así que no Eh, bueno Vamos a ir poniendo aquí en la siguiente Ahora la tercera Alexis Arias Hurtado ¿Qué? Lo inspiró a hacer videos O sea Yo en el video anterior iba a hacer Videos con otro Pero o sea Como Como no hay en este No está el otro chico Lo voy a hacer yo un solo Entonces Me inspiró viendo videos En Youtube De otros youtubers Y así fue Fue como empecé a hacer videos Al igual que yo Mirando la cámara así Y bueno Y así empecé a hacer videos Eh, otra vez Javier Ferrao me pregunta ¿Me querés? Si te quiero A todos los quiero A todos los que están viendo mi video Ahora que Ahora vos 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 que estás viendo mi video Te quiero un montón O sea No te conozco pero te quiero Porque estás viendo mi video así que Si estás suscrito también te quiero Muchísimo Y si te vas a suscribir ahora Perdiendo click ahí abajo También te quiero A ver A ver A ver ¿Por dónde iba? Eh, si fueras un personaje De algún juego ¿Cuál serías? Este me lo pregunta Martu Carvallo Creo que es así No sé Lo escribí muy Muy pegado Muy bien Eh Primero lo pensaría bien Que juego Y si es de terror Eh, me gustaría ser Slenderman No sé, creo que a muchos le gustaría ser Slenderman Pero sí Sí Y si es de acción O algo así Eh, me gustaría ser Kratos No sé, me gustaría ser Kratos No sé yo O en otro juego No sé, voy a pensarlo Después sí le voy a Le voy a publicar Sonic No, yo tengo un par de juguetes Pues Eh, Matías Gabriel Sivilla Sivilla No sé si lo digo bien en el nombre Pero así es como decían su nombre ¿Cuándo las bromitas telefónicas? No sé, más adelante Más adelante Pero sí, la voy a hacer la bromita Una y otra la voy a hacer Más adelante Cuando tenga crédito Cuando tenga crédito en su rap Voy a hacer Que el viento fuera de la hoja Eh, Milton William ¿Cuál es tu película favorita? Eh, mira Vi muchísimas películas Vi muchísimas, muchísimas películas Y creo que la mejor es esta No, tira este su juego Eh, a ver ¿Película favorita? No sé, vi muchísimas películas No puedo elegir una 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 Muy difícil No, no puedo O sea Es como No sé Es difícil elegir una sola película Es Karen Mowell La 5, la 5 está buena Supuestamente Yo voy la fuerte La 5 no sé Pero dicen que está buena Así que Quizás voy a ver la 5 A ver ¿Por dónde irnos? Gabriel Acuña ¿Qué se siente ser estúpido? No sé No sé No sé que se siente ser estúpido O sea, yo si soy estúpido No me doy cuenta Así que es como vivir la vida normal Común y corriente A ver por dónde irnos Escuchen que viene el trato I'm No, I am Lali La No, la Lalo Qui Así es que escribí yo, me parece No sé si iba así Pero iba así el nombre ¿Por qué hay tantos subnormales en la Tierra? ¿Por qué nací en subnormal? ¿Alés? ¿Qué sé yo? O sea, yo subnormal creo que no soy Si vos me ves como un subnormal I am LALALOKI Bueno, sería un subnormal para ti, pero no sé Algunos dicen que no, otros dicen que sí Bueno, no sé Leo Muñoz ¿Jugás al LOL? Mmm... Ahora no mucho, pero... Jugué bastantes veces, pero no me gusta mucho el LOL O sea, no me gustan los juegos así Me gustan los juegos que más... Entré en tercera persona No, no me gustan mucho esos juegos Alexis Arias Hurtado Creo que ya había dicho esta pregunta Ah, no, pero es otra Es otra pregunta ¿Crees que llegarás a los 100.000 subs? Mirá, me tengo fe Me tengo fe, pero no sé si a usted le gusta O sea, si a usted le gusta mi video Sigue inspirándolo Sigue poniéndolo me gusta Y suscribiéndose Sí, me encantaría llegar A mí me encantaría, pero sí Si voy a llegar, no lo sé Nadie sabe Nadie es adivino Pero sí, me encantaría Eh... Juliana Rodríguez de Servin Creo que lo dije bien, no sé XD PZPZZZ ¿Qué te motivó a ser YouTube? Ah... Eh... Mirá... Yo lo dije creo que a este Porque vi videos en internet, YouTube Y bueno... Y así... Así pasó Y me gustó hacer videos Y me gustó lo que hacían Y bueno... Me decía como hago videos ahora Como te hago querido César Apeitia Creo que se inscribe así, no sé Me dice, me pregunta ¿Qué te inspiró para jugar Minecraft? Videos Y también videos O sea, me descargué un día el juego Y empecé a jugarlo Y me gustó Empecé a hacer casas, casas, mansiones Como la que vivo ahora No, mentira Y bueno... Y así me gustó Y empecé a hacer videos Bah... No hice más videos Pero bueno... Un día voy a seguir haciendo Fabián Mena ¿A qué... ¿A qué juegas aparte de Minecraft? Mirá Slenderman Ah, yo tengo una parada Slenderman Eh... Limbo Y... El hombre araña también Sony No sé Juego un montón de juegos Así... De... De... Lo que hago es los gameplays Eso bueno A ver... Si ven mi canal Si los que son nuevos Los que ven mi canal de videos Bueno, a ver esos juegos A ver... A esos juegos Juego yo A ver... Augusto Fernández ¿Dónde vivís? ¿Vos será que me vas a venir a robar? ¿No? No, vivo... Eh... En una ciudad llamada Argentina No, mentira En una ciudad... Sí, llamada Argentina Bueno, vivo por ahí cerca En la capital Centro Bueno, no, no, no está en el centro Más tirando por acá Pero bueno, no sé No sé cómo explicarlo Eh... Joel Molina ¿Me regalarías una cuenta premium? No sé A ver... Eh... Si me da con Pero no sé Creo que premium no hay que comprarla No entiendo mucho el Minecraft Yo sé que me descargué un día el launcher Creo que me estafé Estafé mal Pero... Tengo un Minecraft ahí Que... Un launcher Que lo abro y empiezo a jugar Minecraft Nada más Así que... Qué sé yo Me lo dije Qué sé yo No... No sé Si lo tengo que pagar No sé No tengo plata No tengo nada Así que... Sí pobre Gonza Tuchcher Creo que es así Tuchcher ¿Te gusta algún deporte? Si es fútbol Fútbol ¿De qué equipo eres? Terminé Eh... Sí Me gusta el fútbol Y... Soy de... Argentina No... Tien Soy de uno Pero no sé si decirlo O sea... No le doy mucho Pero va así Le doy mucho Pero bueno... No sé No sé si decirlo Creo que en otro video No voy a decir No, este color no es Este lo que lo elegí Porque estaba ahí Pero no es Bueno, terminando El... Si me cuesta por suerte Terminé Todas las preguntas Y respuestas Bueno... Espero que no te enojes Gonza Tuchcher Espero que no te enojes No te dije de equipo Pero bueno... Te dije que sí me gusta fútbol Pero no sé si es cierto El equipo puso por ahí O otro Y empiezan... De otro... De otro contrario Y bueno... Y... De otro lado Pero bueno... Gracias... A todos A todos Miren esto Lo que hice con un amigo Todo esto Todos, todos, todos Todos Los que ya saben Los que ya saben Que comenzaron Muchísimas gracias Millones Mira... Para que tengas... Para que tengas una idea 1.000.000 Cero Cero De gracias Creo que ese es un millón Si... Y vos faltan ceros Bueno... No importa Esto 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 Mira, mira... No sé si se enfoca ahí A ver... Esto A ver... Ahí... Perfecto Esto... Todos estos Lo que ya saben Que comentaron Esto... Mil millones De gracias 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 por comentar Gracias Gracias por darle me gusta a mi video Gracias por todo Por todo Gracias No... Y bueno... Y que más... Nada más... Creo... Ah, sí... Un saludo A Tommy Que me está viendo este video No sé si me está viendo ahora Que yo juego al fútbol Con él A veces Y vive acá a otra cuadra Y un saludo Porque me dijo que mandó un saludo en un video Y bueno... Este es el video Un saludo Pero... Creo que nada más Mi mismo no hizo nada más Gracias Gracias por comentar Por... Hacerme una pregunta solidaria No, mentira Es plenaria Pero bueno... Que se yo... Gracias, eh Gracias Creo que no me olvides nada Gracias No, no... No... No vas a espolar en la boca, no... Yo me empolgo... Ah... No... Mira... 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 Gracias por ver... No, gracias por ver... No, no... Vos me entra a grabar esa No... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!